... ...¿Les apetece un helado? ¿Ya están viendo? Tienen para elegir, no se pueden quejar... ...porque ya están subiendo las temperaturas... ...aunque ha llovido esta mañana... ...pero es lo bueno que tenemos aquí en nuestra provincia, en Jerez... ...que por la mañana está lloviendo... ...pero por la tarde tenemos este solazo y ¿qué apetece? ...pues un buen cóctel fresquito, un helado... ...¿y dónde, qué mejor sitio? ...en Alfredo Copa, en este lugar, en esta avenida Lola Flores... ...tan conocido, ¿con quién mejor para hablar? ...que con el gerente de este local, bueno... ...consolera en Jerez, muy bueno Alfredo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bien, hemos hablado de los helados... ...que tenemos aquí una extensa carta, si les parece les enseñamos... ...para que vayan pensando para esta tarde, ¿no? ...para merendar, ¿de qué podemos elegir por ejemplo, Alfredo? ...hombre, lo bueno que tenemos, Alfredo Café Copa... ...y perdona que te corres un poquito, porque es verdad que... ...todo el mundo me conoce como Alfredo Copa, ¿no? Alfredo Café Copa, porque primero es el café y luego Copa, pues la que venga... ...bueno, lo bueno que tenemos aquí en Alfredo Café Copa... ...que aunque estamos ya en la época de helado... ...pero, mira, ya estamos en junio y fija, hace hoy un día un poquito más fresco... ...no pasa nada, nosotros tenemos una gran extensa carta... ...nuestra carta es bastante extensa, las tartas son especiales... ...aquí las tartas siempre las hemos cuidado mucho... ...y tenemos una variedad de tartas importantes... ...luego también los gofres, los crepes, tenemos los brownies, la bollería... ...una carta de cafés extraordinaria, con, sin alcohol, especiales, con nata... ...luego una carta de chocolate, los tés, también tenemos un montón de tipos de tés... ...también tenemos un montón de tipos de teques... ...y luego pues, como tú bien dices, la costelería... ...la costelería nuestra es muy especial... ...porque llevamos mucho tiempo trabajándola... ...y la verdad que viene muchísima gente pidiendo nuestros cócteles de siempre... ...algunas novedades, los clásicos y bueno... ...y es verdad que, dada la época en la que entramos... ...hemos hecho una pequeña reestructuración de lo que es la zona de pastelería y heladería... ...y hemos aprovechado un poco el confinamiento... ...y ya le hemos hecho una redecoración... ...además de la reestructuración del negocio... ...pues hemos hecho una redecoración... ...y la verdad que el sitio ha quedado espectacular... ...muy cómodo para nosotros, los que tenemos que atender... ...y especialmente pues también para los clientes... ...y hemos la variedad pues, tanto especialmente en helado... ...tenemos una especialidad, o sea una variedad importante... ...y sobre todo también tenemos como novedad también... ...una variedad de topping, porque ahora mismo pues... ...la gente, todo va cambiando y nosotros... ...este año cumplimos 20 años ya... ...bueno este año, al final de este verano cumplimos 20 años... ...y seguimos estando ahí, en la vanguardia... ...y porque no hemos dejado de crecer y de inventar... ...y de traer cosas nuevas y demás y bueno... ...y pensando en ahora en la época que entra... ...pues tenemos una gran variedad de helado con nuestros toppings... ...de con frutas naturales, con bombones, con chocolates, con lacasito... ...porque claro le estamos poniendo los dientes largos a los que nos están viendo... ...si te parece le vamos a ir a empezar a enseñar un poco... ...hemos enseñado esos primeros helados, a los que nos estén viendo... ...vamos a enseñar esos toppings que tú me has comentado... ...que están por aquí si no me equivoco ¿no? Bueno, pues nada... ¿Me vas comentando un poquito? Bueno, vamos a ver... ...aquí hemos, como novedad... ...tenemos esta temporada pues esta mesa de topping... ...donde hay una gran variedad de frutas naturales... ...piña, melón, fresas... ...también hay frutas también en almíbar... ...hay chocolates, galletas, lacasito, gominola, filipinos... ...pasa al Pedro Jiménez... ...total, bueno, un poco el tema de los gofres... ...el tema de los crees, el tema de los brownies... ...ha ido poco a poco pues cada vez asentándose más en las tardes... ...o teniendo más presencia en las tardes de cualquier cafetería... ...y entonces pues la gente le... ...complemento ¿no? Eso es, eso es... ...complemento perfecto para acompañar a esos gofres... ...esos helados que tienen que disfrutar aquí en Alfredo Café Copas... ...y hemos visto ya una carta de helados... ...pero es que todavía falta más, todavía falta más... ...además de estos helados... ...tenemos los cócteles que está nuestro compañero... ...que se llama... ...Juan, Juan Meseguer... ...bueno, Juan lleva aquí... ...casi antes de hacer la café de día estaba aquí... ...ya con nosotros desde que inauguramos... ...lleva pues para 20 años con nosotros... ...y bueno, Juan es un especialista en cócteles... ...ya él traía su base importante... ...pero aquí hemos ido poco a poco... ...pues bueno, después de 20 años pues trabajando... ...y atendiendo a los gustos de la gente... ...y atendiendo especialmente también a las tendencias... ...entonces bueno, Juan es una persona... ...lo bueno que tiene Juan es una cosa... ...que le pueden pedir un mojito... ...como si le piden 20... ...él le da su tiempo... ...porque las cosas no se pueden hacer corriendo... ...y él nunca pierde la paciencia... ...nunca pierde el buen humor... ...y él le da el tiempo... ...y si un mojito hay necesidad de su tiempo para... ...para el limón... ...para la hierbabuena... ...pues resulta de que al final... ...que eso es una familia ¿no? ...al final... ...bueno... ...bueno la verdad es eso ya... ...Juan lleva aquí... ...el grosor nuestro del personal... ...pues llevamos eso... ...pues prácticamente 20 años juntos... ...Juan lleva conmigo 20 años... ...Manuel lleva también conmigo 20 años... ...casi... ...y André... ...André que es nuestro encargado... ...es referente aquí... ...André lo conocen más que... ...que... ...y luego pues bueno... ...también está Sandra... ...que hoy está Descanso Sandra... ...que es la chica... ...que le pone... ...esta simpatía y ese cariño a todo lo que hace... ...que maravilla y ahora... ...un gin tonic pero bueno... ...el cliente lo ha solicitado así... ...y bueno pues la verdad... ...es más bien cítrico... ...que es... ...con su... ...lleva su... ...tuit de limón... ...tuit de naranja... ...le ha puesto... ...todo su arte y la verdad que... ...ya pues mira... ...ahí lo está terminando... ...algo el cóctel después de un café... ...claro a ver... ...el gin tonic... ...es un cóctel igualmente... ...es un combinado... ...es un... ...se toma en muchos sitios... ...de aperitivo... ...se toma de aperitivo... ...y es lo que te abre el apetito... ...pero como nosotros aquí en aperitivo... ...tenemos los vinos de Jerez... ...que son muy buenos... ...pues ya está... ...los aperitivos vamos a dejar... ...y los gin tonic nos los tomamos... ...huto después de la comida... ...nos tomamos... ...la gran mayoría de la gente aquí... ...y ahora mismo bueno... ...pues lleva unos años... ...que la ginebra con tónica... ...eh... ...es una tendencia importante... ...y no... ...no se para... ...no... ...no... ...siguen y... ...tenemos mucha variedad de... ...de tónica... ...de ginebra... ...y ese... ...es... ...de lo que más se vende aquí... ...igual que los mojitos... ...igual que la piña colada... ...igual que el Juanito... ...que... ...que es una creación suya... ...eh... ...como ese... ...su nombre es Juan Meseguer... ...que no falta nada aquí... ...Alfredo... ...aquí no falta nada... ...que no tienen excusa... ...todo el que nos esté viendo le diga... ...yo no sé si... ...porque a lo mejor... ...tenemos de todo... ...y para el gusto de todo el mundo... ...que es lo importante... ...eh... ...como he comentado antes... ...eh... ...lo bueno que no... ...que se... ...que hay... ...que quien viene... ...eh... ...Alfredo Café Copa... ...aquí viene gente de todas las edades... ...y... ...y... ...y a partir de las... ...cuatro de la tarde... ...en cualquier momento... ...justo después de comer... ...justo a media tarde... ...justo para merendar... ...antes de la cena... ...pues mira... ...tenemos una carta de cervezas... ...tenemos una carta de tés... ...impresionante... ...nuestros tés... ...y además... ...son muy selectos... ...y... ...los compramos a granel... ...es un té que... ...que lo compramos nosotros... ...en cantidad a granel... ...y la verdad... ...que... ...mhm... ...eh... ...la variedad... ...y la forma de prepararlo... ...eh... ...hay mucha gente que... ...venir aquí a tomar un té... ...es casi un ritual, ¿no?... ...porque tenemos... ...también tenemos los tés fríos... ...tenemos en mutis... ...tenemos batidos helados... ...eh... ...la gran variedad de helados... ...que lo hemos... ...lo hemos acrecentado... ...en casi el doble... ...eh... ...tenemos 54 tipos de helados... ...y además... ...me parece que vamos a enseñarle a Alfredo... ...porque esto han faltado antes por enseñar... ...y también las tartas... ...que tú me has mencionado... ...que ya muchos... ...nos estarán diciendo... ...ay esas tartas... ...que ahora para el cafelito... ...jaja... ...claro... ...las tartas... ...es... ...es... ...sí... ...bueno... ...es como novedad... ...a ver... ...nosotros trabajamos con... ...una variedad de helados... ...que son... ...los helados anti-oxishona... ...eh... ...son helados diferentes... ...eh... ...hay muchos tipos de helados... ...pero de calidad a calidad... ...eh... ...como anti-oxishona en el mercado... ...hay más bien poco... ...eh... 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 ...podéis ver... ...eh... ...estos que estáis viendo... ...son una gama premium... ...vale... ...que son... ...eh... ...eh... ...helados que están hechos... ...pues con productos naturales... ...eh... ...nata con huevo... ...con... ...vale... ...pero siempre certificado... ...con esa marca que viene detrás... ...vale... ...luego... ...quiero mencionar... ...estos que vienen... ...que tienen... ...la cubetita en verde... ...esos son... ...eh... 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 ...para... ...veganos... ...o sea... ...eh... ...eh... ...ahora pues... ...bueno... ...como hemos dicho... ...eso es el mejor... ...para el gusto de todo... ...el hemos dicho... ...y además... ...helados sin azúcar... ...tenemos helados... ...eh... ...veganos... ...o sea... ...eh... ...para gente que bueno... ...que no quiere... ...eh... 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 ...que ha decidido... ...pues que su alimentación... ...pues no entre nada... ...ni proteína... ...ni nada animal... ...y entonces pues... ...es verdad que los premium... ...por ejemplo no... ...porque todos llevan nata... ...llevan huevo... ...pero sin embargo... ...esos que más que nada son de fruto... ...de fruta... ...lo hay también... ...de chocolate... ...lo hay nata con fresa... ...pero esos son... ...todos esos verdes son... ...eh... ...para la gente que... ...que le gusta cuidarse especialmente... ...no solamente para... ...para la persona vegana... ...sino... ...para quien... ...bueno... ...también quiera cuidarse... ...también quiera probarlo... ...para quien quiera cuidarse... ...y para quien quiera maltratarse... ...también... ...el que sé... ...y esas tartas que me han mencionado... ...que tiene aquí una pinta... ...vente conmigo, vente conmigo... ...y me vas comentando... ...porque vaya pinta... ...eh... ...vaya pinta... ...bueno a ver... ...la verdad que... ...las tartas... ...lo fuerte de nuestro es cuando... ...está el muy buen tiempo de tartas, ahora ya ha bajado... ...entonces bueno, la variedad es menos... ...pero siempre tenemos por lo menos, mira... ...pues ahora mismo hay ocho tipos de tartas... ...pues tenemos esta que es de tocino de cielo... ...yema tostada, ¿vale?... ...la detrás de piñones con nueces... ...que esa es de las que más se venden... ...de piononos, de queso... ...la hacemos de queso con frambuesa... ...o queso con dulce de leche... ...de oreo, de ferrero rocher... ...de la abuela, la de la abuela es... ...la reina de aquí prácticamente... ...bollería, los gofres... ...los gofres para nosotros lo hacemos aquí directamente... ...y la verdad, los crepes, los brownies... ...el tocino de cielo también... ...la verdad que, como hemos dicho... ...tenemos para quien quiera cuidarse... ...y para quien quiera maltratarse... ...también, importante, también... ...que también hay que estar en la línea... ...ahora que llega el verano... ...pero que se puede también comer un helado... ...y una buena tarta, ¿por qué no?... ...claro... ...a ver... ...hemos mencionado, Alfredo, esa decoración... ...que qué mejor forma de celebrar esos 20 años... ...con esta buena y bonita decoración... ...cuéntame un poquito también... ...bueno, la idea era un poco pues... ...reestructurar un poco la zona de servicio nuestra, ¿vale?... ...pero bueno, ya puesto pues... ...vamos a cumplir 20 años ahora justo después de... ...del verano... ...el 10 de octubre, pues hacemos 20 años... ...inauguramos el 10 del 10 del 2000... ...y entonces bueno, pues nada, pues... ...está hablando de, vente conmigo por aquí... ...de esta zona de servicio... ...eso es... ...para que mi compañero le enseñe esta decoración... ...nos hemos tenido que vestir de gala... ...y entonces hemos hecho... ...aquí una... ...una nueva decoración... ...la gente que conoce a Alfredo Café Copa sabe... ...que nosotros hemos cuidado siempre desde el principio... ...los detalles y la decoración... ...porque entendemos que... ...que... ...es importante de que haya buena materia prima... ...que siempre... ...eh... ...hacemos lo imposible por tenerla... ...servicio... ...todo el mundo que suele venir por aquí sabe... ...que tenemos un buen servicio... ...que tenemos muy buenos profesionales... ...pero también tiene que haber un sitio muy... ...elegante, atractivo... ...donde, oye... ...la gente se puede sentir también... ...eh... ...como de casa y... ...y también... ...eso es... ...y bueno... ...y ya como hemos cambiado un poco la decoración... ...hemos dado un poco... ...hemos dado estos tonos verdes... ...con algo de... ...de vegetación... ...que también es algo que relaja mucho... ...y nada... ...y la verdad que... ...que hemos abierto la semana pasada... ...eh... ...después del confinamiento... ...y pues con esta nueva decoración... ...que a la gente está gustando mucho... ...la verdad que a la gente... ...eh... ...que viene le gusta... ...porque... ...porque... ...es un... ...es... ...es agradable, ¿no?... ...y... ...y bueno... ...el verde pues ya se sabe que... ...que... ...que relaja, ¿no?... ...y que... ...y hay mucha vegetación... ...la verdad que... ...que bien, la verdad que... ...este detalle... ...esto es minucioso, ¿eh?... ...es un talle minucioso... ...todo puesto, todo... ...y ha quedado precioso, ¿eh?... ...la verdad que... ...que como hemos dicho... ...siempre hemos intentado... ...mhm... ...cuidar los detalles... ...en todos los sentidos... ...siempre... ...eh... ...en la decoración, como ya veis... ...eh... ...a la hora de preparar... ...cualquier copa, cualquier plato... ...hemos decorado siempre los platos bien... ...y... ...y demás... ...y la verdad que bueno... ...que... ...mhm... ...bien... ...estamos contentos... ...estamos renovados... ...de todo... ...y de ganas... ...que es lo importante... ...para hacerle sentir... ...como tú has dicho... ...a los clientes en su casa... ...esta es su casa... ...que pueden venir a probar estos helados... ...yo no sé si falta algo más por decir... ...porque es que... ...bueno yo... ...ya... ...hemos hablado de... ...del producto... ...de todo lo que vendemos... ...de... ...el café también... ...los cócteles... ...y... ...y de... ...y de la nueva carta de helado... ...de la nueva carta también de... ...de meriendas en sí... ...pero... ...la gente que me conoce... ...sabe que yo le... ...eh... ...una de las cosas que yo... ...más orgulloso... ...más contento... ...me siento es de mi personal... ...mi personal... ...que por ahí está Andrés... ...que está Manuel... ...que me encantaría... ...de que bueno... ...pudieran... ...decir... ...y también... ...que también con nosotros... ...si te parece vamos a... ...a llamarlo... ...que pasen por aquí... ...que no se van a librar... ...muy buenas Andrés ¿qué tal? ...aquí está hablando... ...Alfredo... ...del personal... ...que eso es una familia... ...es una maravilla estar aquí trabajando... ...que es una familia... ...porque llevamos mucho tiempo juntos... ...llevamos aquí... ...fíjate yo voy a hacer ahora... ...diecinueve años que llevo aquí... ...y la verdad que trabajando todos los días... ...con las mismas personas... ...gracias a Dios... ...gracias a Dios... ...pues te va haciendo un vínculo... ...que vamos ni con... ...ni con tu señora... ...pues te lleva aquí más tiempo que con ella... ...claro... ...la pobrecita... ...pero bueno... ...gracias a Dios pues vamos tirando... ...y vamos... ...as usando... ...es lo que hace falta... ...Andrés que es especialista en... ...porque antes Alfredo estaba diciendo... ...que era especialista... ...aquí cada uno tenía... ...igual que Juan en la coctelería... ...yo voy a decir de lo que es especialista... ...en atención al cliente... ...Andrés vienen a buscar... ...aquí mira... ...lo importante también... ...aquí hacemos de todo... ...todos hacemos un poco de todo... ...el día que nos toca... ...estar en los helados... ...en los helados... ...el día que nos toca... ...estar en la barra... ...en la barra... ...y todos hacemos... ...y Andrés... ...pero Andrés especialmente... ...es especialista en atender al cliente... ...porque viene muchísima gente... ...tene muchos amigos... ...y la gente viene a buscarlo... ...jejeje... ...que me quiere... ...que me quiere... ...que me quiere... ...que yo... ...si no estoy yo no pasa nada... ...ahora si no está Andrés... ...malo ¿eh? ...vale... ...es importante también... ...la atención al cliente... ...el sentirse muy querido... ...el sentirse especial... ...cuando uno viene ¿no? Yo creo que no es... ...no es importante sentir... ...tú especial... ...sino que la gente que está aquí... ...el cliente se sienta especial aquí... ...que es muy importante... ...por eso creo yo que aquí... ...por eso llevamos como dice Alfredo... ...que va a ser ahora 20 años... ...y seguimos igual ¿no? ...aquí el mismo personal digamos... ...y la gente que viene... ...te voy a decir una cosa... ...mira desde que hemos abierto el jueves... ...he visto menos clientes habitualmente... ...que tenemos nosotros aquí... ...y está viniendo mucha gente... ...mucha gente nueva aquí... ...esto es muy importante... ...así que... ...sí que también como tú has dicho... ...bueno aunque... ...tardarán poco en venir... ...esos clientes habituales... ...no ya lo que pasa es que... ...normalmente la clientela nuestra... ...tiene un poquito más mayorcita... ...entonces creo que tiene un poquito... ...todavía más de miedo al salir y eso... ...y gracias a Dios pues mira... ...tenemos una clientela que... ...que está entrando muy jovencita... ...y mira... ...eso nos gusta también... ...que haya aquí... ...aparte que nosotros tenemos variedad de clientela... ...que lo mismo encuentran aquí... ...a una chabala con 16 años... ...un chabal con 20... ...una mujer con 50... ...o sea que hay una variedad... ...una exclusividad de variedad de personas... ...que gracias a Dios pues... ...nos quieren mucho y vienen aquí a... ...hacer un ratito bueno con nosotros... ...a mí me han dicho un secretito que... ...que tú eres muy alegre... ...ahí está lo de la atención al cliente... ...no lo soy muy de... ...porque pasa que claro... ...uno se pone delante de una cámara y ya es distinto... ...yo no sé qué es lo que hay detrás de allí... ...pero bueno... ...dime... ...pero bueno... ...si te parece vamos a seguir conociendo... ...a Máscara... ...a esta familia de Alfredo Café Copa... ...Fredo... ...yo quiero que me sigas presentando... ...a esta familia... ...mira Juan... ...Juan yo quiero que diga una palabrita... ...pero que se quite la máscara... ...que es el que nos ha preparado... ...este cóctel maravilloso que tenemos aquí... ...Juan que pinta eh... ...buena pinta si señor... ...yo tan solo que he preparado los cítricos... ...y dale mucho cariño... ...es lo que hago con todo... ...con el café, con las copas, con los cócteles... ...me hemos preguntado también a Andrés... ...y a ti también lo vamos a hacer... ...sois una familia ¿no? Sí, sí, sí... ...estamos más tiempo juntos que con la familia... ...sí, sí... ...vamos yo soy sortero o sea que... ...mi familia, sí señor. Otra especialidad que tiene Juan... ...es el café... ...el café como lo hace... ...puede parecer sencillo hacer un café ¿no? ...porque con una buena máquina... ...gracias a Cata Unambú... ...que trabajamos el predilex de Cata Unambú... ...es otra cosa... ...lo cuidamos e intentamos... ...y trabajamos la mejor gama de Cata Unambú ¿vale?... ...pues ellos no ceden este material... ...la maquinaria... ...pero Juan hace siempre... ...prácticamente en la misma línea de café... ...siempre hace un cortado... ...te lo hace bien, te lo hace... ...y además le da un cariño al café... ...dentro de que la costelería... ...el café para... ...Juan le pone mucha... ...mucha... ...mucho cariño y siempre... ...eso... ...en la línea... ...siempre... ...y no es fácil ¿eh?... ...total... ...bueno y por otro lado tenemos a nuestro amigo Manuel... ...que Manuel también lleva con nosotros un montón de años... ...ahí está... ...quítotela un poquito... ...vea pues Manuel... ...es otro que... ...lo conoce... ...todo el mundo... ...que también lleva con nosotros un montón de años... ...y nada bueno... ...ahí está... ...ahí estamos... ...buena Manuel... ...ahí estamos... ...después de la tormenta ahora llega la calma... ...total... ...a ver cómo... ...echamos la temporadita... ...esperemos que la hacemos bien... ...sobre todo contentos... ...muy contentos con el cliente... ...muy contentos con los compañeros... ...esto es... ...una familia... ...aquí el que menos lleva... ...lleva ya... ...casi media vida... ...y bueno... ...esperemos por lo menos Andrés y yo... ...jubinarlo aquí... ...a ver si nos jubilamos y nos quedamos ya... ...tranquilos... ...muchas gracias por recibirnos familia... ...yo lo que digo... ...porque Andrés y Manuel... ...bueno todavía le quedan unos añitos... ...pero yo digo que el día que ellos dos se jubile... ...me jubilo yo también... ...que a mí no me dejen aquí... ...vamos a... ...tendremos que venir también... ...a darlo en directo... ...que a mí yo no... ...total... ...la verdad que bueno... ...total... ...el olorcito que dejes aquí en el local... ...mira... ...recién hecho... ...la verdad que... ...que buena pinta... ...madre mía... ...la verdad que sí... ...eso ahora lo vamos a probar... ...¿no Enrique? ...¿no? ...¿no? ...pues nada... ...es otra... ...otra de las especialidades... ...nuestra que... ...eh... ...es la... ...eh... ...la reina de... ...de la... ...de las tardes... ...de Alfredo Café Copa... ...sobre todo... ...eh... ...cuando hace más fresco... ...eh... ...son los gofres... ...la verdad que... ...con las tartas igualmente... ...y ahora pues ya con el tiempo... ...con el helado... ...pero bueno... ...antes de terminar... ...recordar los horarios... ...eso es... ...y bueno... ...estamos prácticamente... ...o sea... ...estamos todos los días... ...¿vale?... ...verdad que en invierno... ...eh... ...eh... ...sí... ...cerramos un día de la semana... ...pero ahora desde ya... ...vamos a estar todos los días... ...desde las cuatro de la tarde... ...¿vale?... ...desde las cuatro de la tarde... ...bueno pues hasta... ...un rato después de la cena... ...que sí que estamos... ...¿vale?... ...es verdad que... ...unos días apretará mucho el calor... ...y a esta... ...justo a las cuatro de la tarde... ...es verdad que no hay mucha gente... ...en la calle... ...y... ...se alarga un poco más la noche... ...pero... ...pero eso... ...todos los días aquí... ...a partir de las cuatro de la tarde... ...esperándolos... ...con mucho cariño... ...y... ...y con... ...y bueno... ...y con lo que desprendemos... ...mucha alegría siempre... ...y todas las informaciones... ...en vuestras redes sociales... ...que también tenéis... ...y que para eso está ahí... ...nuestro amigo Fernando... ...Fernando Portela... ...que es un tío fantástico... ...que es el encargado de... ...de... ...de... ...de venir... ...y sacarnos fotos... ...y de inventar... ...tenemos una... ...una aplicación... ...una aplicación... ...eh... ...que es de Alfredo Café Copa... ...que... 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 ...descargando la aplicación... ...eh... ...ahora vamos a empezar... ...a hacer muchas ofertas... ...a través de la aplicación... ...pero... ...especialmente ahora... ...cada vez que venga... ...eh... 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 ...solicitar el código QR... ...en el ticket... ...y... ...eh... ...eh... ...le vamos acumulando... ...eh... ...eh... ...puntos ahí... ...en la aplicación... ...entonces es un porcentaje... ...respecto a lo que se gana... ...a... ...o sea a lo que se consume... ...y... ...y... ...y se va consumir... ...se va acumulando en la... ...en la aplicación de Alfredo Café Copas... ...muchas gracias Alfredo... ...y... ...y... ...y nosotros nos vamos con... ...con la imagen de este... ...gofre que ya saben... ...vengan a Alfredo Café Copas... ...y pueden ser... ...probados por ustedes... ...ya vengan... ...hasta la próxima... ...hasta la próxima... ...hasta la próxima... ...hasta la próxima... ...hasta la próxima...